Hoy fue una noche divertida, ahora les cuento. Resulta que nos invitaron al 15 años de nuestra sobrina. Esta es una fiesta muy tradicional por estos lares del paso de la niñez hacia la adolescencia. ¡Jorde las palmas! ¡Los aplausos! Apenas llegamos vimos el cruce de espadas de los cadetes. Siguieron las respectivas fotografías. Los cadetes se despidieron. ¡Felicidades! ¡Vive! Luego dijeron algunas palabras de agradecimiento a su papá. Su mamá. La madrina. Desearte los mejores éxitos siempre. Finalmente a sus hermanitas. ¿Va a pasar a una nueva etapa? Brindamos por sus 15 años. ¡Salud! Y bienestar y amor para esta hermosa quinceañera. Nosotros también nos tomamos una foto para recordar este bonito día. Ahora los recuerdos de la niñez se guardan como bellos tesoros y empieza una nueva etapa. ¡Los aplausos! Hubieron algunas coordinaciones con sus papás y empezaron las entregas de regalos. ¡Tira, estira! Repartieron bocaditos. Obviamente acá yo estaba atento. Aquí estoy armando algunos bocaditos para llevarle a mi chinita. Es que a ella le gusta el chocolate. ¡Llegó el momento de comer! ¡Llegaron cantando los mariachis! Pedimos todos con gusto y placer a felicitarme. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y todos con los pocos arriba! Empezó el baile de los familiares con la quinceañera. Su abuelito sacó sus mejores pasos. Obviamente yo también tenía que bailar. Empezó el baile general. Llegó el momento de las palabras de mi sobrina. Le cantamos su cumpleaños feliz. Llegaron los muchachos de la agrupación de caporrales. Con ellos yo ensayo. Pero esta vez me tocó ser espectador y grabarles. ¡Eso! ¿Dónde están las fuerzas? ¡Sanquen las cámaras! Llegó el momento de la hora loca. Esta fue la parte más festiva. Acá mi china ya estaba haciendo sus mejores pasos. Finalmente nos retiramos. Nos dieron pastelitos y al recuerdo. Regresamos a casa. Y así fue un sábado por la noche con la familia Sotoquispe. ¡Gracias!